Venta, veinte hueá de ruedas Tiene que ver de ese lado, para ver como aparece Ahí vivo, sale adentro Acá Como no é, como no é Pataje live rame lá No cono de voa deja Chag jedi Chag jedi a 9 No live Como no é, como no é Pataje live lá, ché live lá Más o como é, botevam Qui é activité, ché live lá no cono de passage a déjà divinatré No cono de jaché live lá pataje a sué a, nos guiá Cuán es el invierno en 20 minutos, en 30 minutos para vernos Para vernos das lixas, a sujeito a contra ¡Gracias! 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 Ok. la información la un batalla avec no aspeyatres vamos a comenzar le visaje y a contra mbre no kone ya no kone deja y también los trabajos que trabajan en el servicio de la comunidad y todos los trabajos que vivan en el sentido de la comunidad. Eso es lo que ocurre en todo el trabajo, eso es lo que ocurre en la información. Pero al menos que nos empiezan a apoyar el servicio de la comunidad, o bien todos los que nos empiezan a apoyar el servicio de la comunidad, o bien si no vle edetezen especialmente para el servicio de la fea nos vamos a hacer una forma de hacer eso nos vamos a hacer nos vamos a hacer transferencias nos vamos a hacer un código ¿Pero qué eso? Porque el servicio de la comunidad nos vamos a hacer un servicio de la comunidad para el servicio de la información pero todos nos vamos a hacer el mismo que crea una plataforma para los inmigrantes que se soluciona un consolidation se Brittany Pasa hay un servicio de la comunidad se Turning a aplicación oiean objetivamente las preguntas en ejemplos que se generan los en ejemplos la organización de la organización está en ejemplos y s beds los contos los datos que大家 a las personas la tenillas pero tezen li menm li itilize de resous li pou l fe sa yon li gen internet li bechajou li gen materiel li itilize kompite li itilize pou l telefon ni tou li itilize pou l kreye tout sa nou nap vi vyo di ya pero tou nou konfasou nou ka edel pafwa nou y sit la tou nou edel lot moun ki nou lot pe ki fe lot aktivite nou depose kom sou kont yo pero tezen tou nou ka edel lansan sa se pa mande tezen ap mande ou bien mou menm tou ki fe emisyon sa se pa mande saf ke ou konfasou ka edel moun konne ke plize moun ki vile edel ou pa dijan moun konn ki yon wofel pero nou ke posibilite pou nou ka edel tezen nou ka depose komp sou kont li pou servis la bala nan akouraje el servis la bala a pa de pataje live yo pataje yo avek zami nou fe publikasyon nou menm tou nou ka edel tout pou l ven kishoy pou si yo vile bre yon ko kakola moun ki vin fe emisyon yo pou l ka pey en internet si sa ka rive yon yon joul pari ko pou l pey en internet lab joun resous pou l pey grasa servis li bay epe nou menm nou kolabori se yo fason nou ka kolabori avel pou servis la bala si nou vile kolabori pou emisyon anto nou ka toujou fel kolabori tezen edel nasan sa le yi trez important pou nou pou sa lap fey a pou l pa moun pa izanp si nou remen sa nou ka fey a fel koman nou ka edel nou pa bezem ban pil kon sa nou gen nou kapab bay nou kapab edel ankourajen sa pal moun treke nou enterese avek servis la bala se informasyon sa moun depote gounou ala fe moun pkite nimero kontak yo pou nou kapab depose mpansetou si ma ken son naiv la li ka moun te nimero kontak yo kote nou ka al depose moun ki vle fete depose ki beson depose kom ki beson ba an fwe patisipasyon pou servis la pfeya napankourajel mpansetou si la lap kote l wal kite kontak yo don ki kote nou kapab depose sa yotou mpansetou lap vremen important pou nou seyon jes nap moutre ki nou remen sa kap feta nou akourajel nou fason bi nou lot diyan mpansalye nesli ki konekte mpansalye rik klen ki konekte mwensi mwensi yo pou det nou la mwande nou pou nou patashe la pera nou konen deja nou pamsen an riyo an riyo a iti al dia diyan moun kap fwen sou page a iti al dia nou konen deja bwen bon mwantre bien nan bien rapide nan nouvel nan informasyon bote pou nou jodi amble pale sou visa si jya kontra ki sa visa si jya kontra yo premye man fok nou konen ki sa visa si jya kontra yo pou nou ka ouwe ki kote l soti ok visa si jya kontra te tou yo egziste depi bien lotan diyan paket visa ki egziste nan peyi chile pe lo visa si jya kontra moun pa jen mitilize pou ki sa paske li son visa ki komplike ki jen li komplike visa si jya kontra fok nou pase fok nou fok nou fok nou fok nou deux an travek moun ki bo kontra sa pou kalmande visa definitif pe lo visa en nan sa ori le visa temporer apre en nan sou romple kondisyon ou kalmande visa definitif se boutet sa moun yo pa jen mitilize visa si jya kontra i te toujou la yo pa jen mitilize yo te pis itilize visa si jya kontra si jya an visa pou yon motif de traval gel don ni te pi fasil pou moun nan jwene au lot de traval traval vek kont moun nigle apre en nan si nan pejko dizyon quantify like visa definitif ki diferant avek visa si jya kontra visa si jya kontra mare ou avek moun ki bo kontra fok ou fe deux an avek visa sa se pa deux an avek employer sa nan deux an avek visa sa sa karewe wymge trois mois avek employer sa nou teke polarization nou je nou lot de traval im fek changj moun employavo visa me ap tojou kontinye San pies problem. Sa karife mge tan gen visa Pou enan, Paske le obokane visa si jaconte Y obarol pou enan, Sovle tou kapren, Tounen koubou dizan. O ponen pou enan, Panam gen kane anan men, Mge nou lot travail, Mge tan pou m ka fe chanjman ploye. Oparavan, te 30 jom te gen pou m te fe chanjman ploye O bay 120 jou, Pou m ka fe chanjman ploye. M fe chanjman ploye, Ansyen tem nan visa sa toujou kontinu. Ki kose ki fe visa si jaconte Antri kounia? Depi binye la antri ya, Li elimine visa tampouwe pa motif de travail, Pa mwenyon kontratravay la. Li elimine, Li boral nan lisyon, Li elimine visa sa, Visa sa pa existen anko. Visa tampouwe pa mwenyon kontratravay, Li pa existe anko, Depi binye la antri li elimine, Ki fe kounia sel visa nou rete pou nou pran, Si nou pa gen yon moun nou ki gen visa, Lem pale de moun, Madame, Petit, Papa, Ki gen visa definitif isi ya, Ki ka ban moun visa, E nan pa mwenyon visa pal la. Si nou pa gen kondisyon sa, Ou bien, Mwen pa gen, Mwen pa, Par exemple, Medamyo, Si yon medamyo kompetitisyon, Ou ka mande yon visa, E nan, Pa mwenye timoun, Ou bien tou, Pa de kontrat am gen, Ki gen orete diferan, Ki gen sale minimum nan, Ki gen orete diferan, Gen ou n ka gen an semen, Na gen ou n ka gen, Fin semen, Avek de kontrat, Avek de kontrat, Visa si jen a kontrat, Mwen ka jen yon visa yen nan. Li mare ou, Ki sa sa ve di, Si mwen get an genye nan okion visa, Mwen gete, Mwen pet di travay mwen, Mwen kite kap mwen a pasen, Mwen pet di ansiente sa, Mwen doa li komanse a zero anko, Poum kamen de visa definitif la. Se diferan sa ki gen, Pe lo visa si jen a kontrat, Te tou regezise bi lantan, Se koz, Te gen visa en nan pa mwen yon kontratravay, An pin mwen kon visa sa, Mwen pali a, Pe lo de pinye la antria, Li elimine visa en nan pa mwen yon kontratravay, Pe lo visa en a existe, O ka pren, Pizye fason, Yon mwen ki gen timoun isi, O kamen del pa mwen yon timoun ki gen isi a, Sou gen de kontrat visa si jen a kontrat, Ki gen ore diferan, O kamen don visa en, Visa sa li libe, Di pe yon tou travay a mwen nou vle, Lovle, E pi apre en a sou ranpli kondisyon, O kamen den visa te vini si san problem, Si yon mwen malat dou, Po pa mwen, Kosa medikal li kamen don visa en a tou, Pa mwen relijil kamen don visa en a, Ple visa en a ki egzise, Pe lo fokou ranpli kondisyon, Pe lo komgoun an, Se travay nap travay, Ki pou ban nou kontrapoun alman don visa, De bil ban nou, Se visa si jen a kontrat, Se boutet sa, Si yon mwen nou gon visa si jen a nan mwen, Visa tampouren en a, Se ou gen pou alman de visa definitiv, Po ranpli kondisyon yo, O dwe, Man depolongasyon pa ki de l'expike pou pa pe di visa en a sa, Se sa mwen te bre potepoun nou, Mwen te ve ekspike nou, E pi tou visa, Kontrat visa si jen a kontrat, Li diferan de yon visa pou yon, Yon visa normal pou alman de yon visa, Paske kontrat visa si jen a kontrat, Li gen yon krape sou la de viyache, Ki sa krape sou la de viyache a di? Li di, Si jodi yon kite travay, Avek moun kite bo kontrat sa, O gen, Moun sa adwe peye, Biyer d'avion pou retourne la kayo, Ak tout fan moun, Se boutet sa, An pil employe pa vle bay moun yo kontrat sa, Poutet kloz sa lgen, Li re le krape sou la de viyache, Son kloz, Yo pa vle bay li, Poutet kloz sa, Pelo si kontrat, Moun nan bo kontrat pou alman don visa si jen a kontrat, Si li pa gen kloz sa, Eksan jeli ap vwe mando pou vwe la li, Avek klap sou la de viyache, Se diferan sal gen, Yon lot, On lot, Kodigo la dan, Ki pemet, Yo identifin, Ki se kontrat, Pou kontrat visa si jen a kontrat, Lot de formasyon important, Mde blye mpote gounou, Ki sa li? Pou, Sej alman pou kompatri yot, Mwen yo ki gen pou alman de visa definitiva, Ki pa gen sa wè, Man comment engagement pikki, Kodigo zidi, Eksan jeli apy, O 28 dIs, Mwen yoikye, Anza wam fwo wv ww 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 www ww 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 wwwili yourself? Eksan jeli apyุ bye schiffi ytardvis ww 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 yw ww ww wwijwa vw ww 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 www ww ww yw ww www ww www ww www hmwary! yo voy a decir que no te siente muy que no se blablabla ni me odio que mam mon packa june en casi dice pino cosco navi listo de la femenso examen ban wikil consa baby localmente visa o motel soupa soupa y xanjila kodi kazi en artesina pina bidon jean kisak pasi yoka bote sis si mwa ou bien en apu y un poco de postre de abo que me responde le finalizan yo palbo 120 jude cual chache casi 17 pp ojín qui sabe que la vez de bala si yo monte de problemas con avis a la parada inicial de guammanie visa definitiva y en todo papel ni demanda el sof el de feo letra y explica en la zona para el cari dicien la buena pero la fila de baleza todo de comence efe gestión casi 17 de origen sobre el contacto y voy a informar sobre el contacto de vos comas y preparar el búh, porque el caso de que no hay 8 meses, no hay que hacer 8 meses, o bien, no hay que hacer más que eso, para recibir un mensaje de parte de la extensión del día, que vuelve a 4 meses, para que no hay que hacer el búh de la ley. Le sonbo novel, el búh de la ley, le sonbo novel, el búh de la ley, 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 la ley, el búh de la ley, el búh de la ley, el bá ý de la ley, el búh de la ley, la ley más que tú no favoritos del día y, lláva exlaughs y. Pedernos K sugado los 2 años para ver el 2020 no lo nuestro founding. Tdco, el fóra d'la ley, el búh de la ley, él un 8 Sydney no nos darnos del día y. son foto o fe avek telefon o avek yon fon blan e pi foto sa o moutel sou computer o konvertil en PNC paske si el pan en PNC o pap ka gen accel pou moutel kote o mando lia sou plateform extender lia pou visa sonje, tout moun ge ban man de visa definitif o bezen 11 papi o bezen 11 papi pou fe posesis gen 10 la do kap en pdf o bezen kontra travay ou o an skane o an kontra travay, vijen sa kontra travay ou o bezen sa rou le foto page paspo la kote visa ajou ya o an skane o an o an skane o an kote vijen te met denye visa sou paspo apou o an bezen foto foto fe ou talan registre visa an APDI o an registre visa PDI o an o an bal no wap bezen antisena penal registre civil o an bal no wap bezen let la wap fe a pe pop men po la wap bal no wap le let sa antisena penal o ka ele antisena penal an peyi d'origin o an bal no wap bezen fotokopi kanon la mbos la do fotokopi kanon la mbos la do ke sa mboko di an kon wap bezen fe foto wa foto vizajou pati denye o an wap 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 ¿Qué papieras que se están manque? Escuchemos nos dedos. El pariós de todos, me lo sé. Pero si me demono a un video que tengo que hacer para seguir, si me déjuremos a mi papieta a mi papieta, o si se está trajo. Pero si queréis que le hablo a todo el contacto, yo les placeré a mi papieta, yo le voyo a la lista de los libros, pero si los mexicanos, yo les voyo a live. Ya hay esta información que se va a mi depote, para no, yo digo, Ok Ya Se tiene información Se ha dicho Debo debo A su Explique Chak Conte Visa Suya Contra E pi to Ki jan No kapabilite E pi to Ki jan Opportunite No gen kouni Abondement de visa Definitif La Si no pa Yen kaj Ejidice Pei d origine Yo pa Elimine Yen kaj Ejidice Sauf ke Yo fenomen Von 4 Na plasa E pi po Si son Aka Komanse Pou Non Ka Pa Gen Problem Le No Vidyon Kaj Ejidice An Ap Kav Eli Del Sin Mansal Yo Depi Pwente Alto E tout Moun Kap Koute Emision Pwente Alto Moun Salye Nou Ma Primes E Chak Kite Branche Jodi Amde Ma Fel Bien Koute Dedi Mab Di Amde 20 Atre Pwine Gita Gen 20 Minute La Jodi Amba Moutre Nou Kiyan Fon Prosessis Paske An Visa Si A Contra Li Pan Li Pan Prosessis Kiyo Sop San Delia Sof Kouka Moutre Dokiman Yo Pou Moun De Pou Fè Prolongasyon Visa Sa Visa Si Jodi A Contra Se Kambio Empré Adol Ki Ken Sof San Dile Via Si Jodi A Contra Li De Ale Pa Moun Kore De Tire Se Mba Trompe Paske El Poko Digital Sak Digital La Se Kambio De Empré Adol Ou Visa Si Jodi A Contra Di Ma Premesse Cha Moun Gide Lak Tap Su Tasha 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 Mbye Dil Peti Fou E Pi Fasil Si Kano Expire Depi 2019 Ou Dwe Renouvele Kane A Pou Renouvele Wap Bezwen Gen Sustento Ekonomiko Sof Gen Sustento Ekonomiko Sof Tim Nisi Wap Renouvele Tasha Ale Okaye Krim Sof Paj A It Al Dia Map Kaye Do Perfect Men De Poze Mwen Gen Molta Bombe Ale Krim Sof Paj A It Al Dia Map Paj A Paj Sof Facebook Chach A It Al Di Wap Jwen Mwen Wap V Bw Mwen Jis Kloj Jant E Si O Poste O Jwen An 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 Kisa Paj E Si O Poste O Jwen An Sien Kloj Jean Kloj Mwen Sezi Bye Kesyon La Mwen Sezi Bye Kesyon La Mwen Pevite Nou Tout Kila Tou Al Scriven Sof Paj A It Ad Dia Facebook Ad Youtube Ad Ad Dia Mwen Pile Vide Mwen Et Fike Pose Sisy S Sa Kare Ve Nou Pose Mwen Kesyon La Mwen 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 Bano Repons Lan Obietou Mwen Pagite Bano Repons Lan Sinou Ekri Mwen Sou Paj Mwen Personel Personel Ma Bano Repons Mwen Pase Se Sa Mwen Fe Diya Esi Poste Ou Jwen An Sien Kip Mwen Soti De Fwa Mwen Soti De Fwa Mwen Bakon Ki Sak Fesa Non Ki Mwen Mwen Gade Pou Mwen Roken Di Peldon Mwen Mwen Se Gade Pou Mwen Diya Yon Not Fwa Mwen Mwen Tout Mwen Ki Ken Kesyon Sou La Fè Visa Tramite Digitales Non Kap Be Krim Sou Pa Jai It Aldia Pase Kese Sa Mwen Fè Mwen Bano Repons Sa Kari Mwen Kwan Yon Jou Pou Mwen Bano Repons Pede Mwen Bano Repons Pase Kese Pizè Mwen Ka Pekrim Pede Mwen Tou Pwoun Le Swen Antitan Pou Mwen Kri Pou Mwen Bano Repons Mwen Kwan Pwoun Kwan K Pwoun K K K La verdad, la verdad, el señor presidente sobre la web del año, Si yon moun Fue pam Si yon moun pa gen clave AFP O kasaka yon Non, fok wale chache clave AFP Wale nan bio AFP Yap bon clave web la Yap bon cotizasyon Yap bon cotizasyon Yap bon clave web la Faske sans sa ou pap kajoun Fok wale nan bio Si yon moun ten an Posesi regularizasyon Si yon moun ten an E li pa djem dravaj soukane Vin ekspire koman li ka Fè pou lel Sou pa djem dravaj O ka toujou el pren chan souman de prolongasyon Viza sa anko san piyes kontra Tandem biye Paske son visa Otorite ou te ba ou Se pas pasko tap dravaj O ka toujouman de prolongasyon soupaj la San pa moun gen yon kontra dravaj Pies Pies Stefani ekrim soupaj I ti al diya M'ape doussoukata Paske oube zon plis repons Ya Va moun e lot kisyon Paske mou al ali jamil parfois si yo mundo a deposé a 20 yoté mandé papiers y dici es que ya mandé no debater la fin de vos essences de todo barro barbara de todo el mundo en depósito se casse y dice a passe que el tema y pac mondial o No hay un problema. Si lo que nos dañamos con el virus, lo que nos dañamos con el virus. Si nos dañamos con el papi, hay que tener un reposición que nos dañamos con el virus. para que se ponga el papel y en el tiempo, se receive el docero y en el canal, si éste hecho el papel, se aclaró el papel de tomar mis del papel, En el proceso de hecho, Daniel, hay que verificar el de сво집idad en privado, verificar para que sea que sea. En el proceso de hecho, el proceso de hacer, okyd 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 o yum gallo 왜 cible men la lo a di apre devis hata devis hata en devis hata sopar apre kon sowas a plek kondisyon atabob usa definitif pe lo y passa iba ¿Qué es lo que vemos? de live la. Mame te fe, mame mese non. Mame mame non ponou toujou continue premezi ki neseser yo. Si pas soti, si non pa besen, si non besen, si non besen ap soti preme. Mame mese non. Na pre, je di nan yon lot live. Mese yon pe.